Miren, el ejemplo para salir adelante en Latinoamérica es Andrés Manuel López Obrador. Punto. No será perfecto, nadie es perfecto, nadie le gusta a todos, pero lo que está haciendo López Obrador en México, lo tienen que hacer todos los presidentes sudamericanos, latinoamericanos. Primero, transparencia absoluta. Segundo, comunicación diaria con su gente. Tercero, lucha frontal contra la corrupción. Y cuarto, conocer la historia de su país. Entonces México hoy día, para mí, se convierte en el líder de Latinoamérica. Y quiero sustentarlo rápidamente. Ayer me dio un comunicado de muchas personas, firmado por varias personas que decían el Perú no tiene salida. Ricardo, el Perú es un país corrupto. Tenemos presidentes corruptos, igual que México, igual que El Salvador, igual que Honduras, igual que Argentina. O sea, todos los presidentes caen en la corrupción, nadie se atreve a enfrentarla. ¿Qué ocurrió con López Obrador, a que bien vengo siguiendo desde hace tres años? Un tipo que no ha cambiado su línea, que es consecuente. Que dijo, vamos a luchar contra la corrupción, contra el chayote. Y lo está haciendo. Nadie ha hecho más obras que Andrés Manuel López Obrador en tres años. Y la gente se pregunta con qué plata. Si México no se ha endeudado. Simplemente no robando. Siendo transparente, que es la receta del éxito. Hay gente que me pregunta por Bukele. A Bukele también lo vamos a estudiar. Vamos a estudiar a Bukele. Pero Bukele recién está empezando. López Obrador está en otro nivel de comunicación. Mucho más sensato. Mucho más preciso. Y no está endeudando, como ya endeudó Bukele a su país. Acá está la grandeza de Andrés Manuel López Obrador, y hay que decirlo con todas sus letras. Andrés Manuel López Obrador no ha endeudado a México. México pasó el tema del COVID con una tranquilidad absoluta, infundiéndole valor al pueblo mexicano. Conoce la historia y todos los días en sus mañaneras se enfrenta al periodismo, cosa que no ha hecho ningún otro presidente en el mundo. Yo quisiera que Castillo aprenda de López Obrador. Que viaje a México, que se asesore. Porque ahí puede tener en la fuente de un país gigantesco como es México, pero que tiene muchas cosas en común con nosotros. Porque la idiosincrasia del mexicano o la idiosincrasia del peruano es muy parecida a la del mexicano. Pero nos falta esa confianza, ese espíritu guerrero que tienen los mexicanos. Que en el fondo lo tenemos nosotros, pero no ha habido un presidente que nos invoque a la autoestima, al amor propio, al nacionalismo bien concebido. Y eso es lo importante aquí, en el país. Lo más importante en el país es la autoestima. Porque ayer que he estado contentísimo en mi programa de la noche en Facebook, era porque me fui dando cuenta que todos los negativos, lo único que hablan es más de lo mismo. Y cuando regreso a mis fuentes históricas de mis 50 años de periodismo, me doy cuenta que siempre el peruano fue enemigo de otro peruano. Y que los latinoamericanos nunca pudimos unirnos en torno a un líder. Y ese líder ahora nace, y nace en México. Y ese líder es Andrés Manuel López Obrador. Ese hombre cada día me impresiona más, por una razón muy simple. Ha promovido la inversión pública y la inversión privada. Ha hecho más obras públicas que ningún otro presidente en los últimos 20 años. Y no ha endeudado a México. Ha controlado la inflación. Ha controlado el precio de las gasolinas. Y ha levantado el espíritu de ese pueblo. Ahí me quedo con López Obrador. Porque para mí es una bestia. Una bestia en el buen sentido de la palabra.